El Servicio de Educación y Familias de Fasecán informa que el próximo martes 9 de abril a las 5 y media de la tarde en Azorte organizamos una charla sobre alimentación saludable a cargo de la Asociación Sofía. En la charla se hablará por ejemplo de los alimentos recomendados y sobre otros que no lo son también sobre cómo controlar nuestro colesterol, cómo organizar nuestra alimentación de forma saludable o hasta incluso nos enseñarán a leer y entender las etiquetas de los alimentos. Todo esto y mucho más podremos verlo en la charla. ¿Te interesa? Pues hay tres formas para inscribirse. La primera de ellas es directamente viniendo a la oficina de Fasecán. La segunda enviando un WhatsApp al 638-86-3807 o enviando un correo electrónico a educadora.fasecán.org. Anímense a participar, da igual nada que tengan, da igual si eres niño o niña, joven o mayor, ya que el tema de la alimentación es un tema de suma importancia para la vida de todas las personas.